Gracias. Vamos ahora con nuestra colega, Kenia Basayo, que se ha unido a la causa de ayudar a los más necesitados durante la pandemia con su marca, Alegría Community. Su proyecto se concentra en mostrar las calles vacías en Miami a través de tomas de drones filmadas durante la cuarentena para ayudar a las familias que más lo necesiten en estos tiempos de crisis. Cada artista es grabado desde una zona distinta en Miami. Brickell, Coconut Grove, Wynwood, Giscayne, Miami Beach. Ahí lo tiene, visite la dirección, ahí tiene en pantalla, va a aparecer, es www.alegriacomunity.com y done en la plataforma GoFundMe, Alegría Community Campaign for COVID-19. Gracias. 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 Gracias.